Has dicho algo que es muy interesante, yo creo que es la clave, que es la táctica, la estrategia. Cuando salió elegido Casado, salió elegido, dijiste, hubo cambios en el Partido Popular, es verdad. Cuando salió Casado, salió elegido como la renovación del Partido Popular, una cara más joven, algo más nuevo, más fresco, ¿verdad? Y al final no se dio cuenta, fue tan lento, tan lento, los cambios hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. Y si ves que hay una parte de tu electorado que se te está escapando porque está cogiendo fuerza a otro partido que está viniendo nuevo y lo está haciendo muy rápido, lo que no puedes hacer es, como dice nuestro compañero, ir como un pollo sin cabeza sin saber lo que decir. Y de repente un día dice una cosa y otro día exagera un poquito más porque en ese asunto se me están yendo hacia ese lado, entonces voy a grabar un poquito más el mensaje que estoy dando, ¿verdad? Y al final, si te iba a votar a ti y te pones de esa manera, para eso los voto a ellos que son más fuertes que tú en ese mensaje en concreto. ¿De acuerdo? En cuanto a Feijó, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo o escuchando que Feijó es uno de los brazos fuertes del Partido Popular? Y que podría haber sido en su día el gran líder y no Casado. Es que a lo mejor el fallo, nunca ha querido porque Galicia sabemos cómo es, Galicia es un feudo del Partido Popular, está muy bien allí, sabe que revalida otra vez si quiere revalidar el gobierno, pero él podría ser perfectamente o pudo haber sido perfectamente el cambio de Rajoy y hubiera tenido un mensaje mucho más fuerte, mucho más firme y mucho más contundente que de lo que lo ha tenido Pablo Casado. No quiso ponerlo.